El director de la Academia de Artillería, coronel Alejandro Serrano, analizó durante un discurso el estado actual de la artillería española, así como sus perspectivas de futuro. La previsión es que el Ejército de Tierra lleve a cabo una revisión profunda de los obuses remolcados 155-52 fabricados por Santa Bárbara Sistemas. Se está en disposición de empezar en 2021 la revisión general de los obuses 155-52, que supone un chequeo minucioso de cada uno de sus sistemas componentes y que se acomete con una periodicidad de 12 años. Por otro lado, el Ejército está alargando la vida útil de los obuses autopropulsados M109. Por su parte, la artillería de campaña sigue trabajando en la modernización de las plataformas de lanzamiento. En este marco, se está en pleno proceso de mejora de los tubos del obus autopropulsado M109-5, proceso que durará dos años. En cuanto a adquisiciones, se destaca el proceso de compra de munición Excalibur. Este proyectil Excalibur se podrá lanzar desde el obus 155-52 y cuenta con una base bleed que le ofrece un alcance de hasta 50 kilómetros. En 2021, está previsto realizar actividades de formación y preparación del personal y unidades de artillería para estar en disposición de recibir esta munición. La necesidad de disponer de un sistema lanzacohetes en el marco de la Fuerza 2035 también se puso sobre la mesa. Respecto a los sistemas de armas y para dar respuesta a las necesidades demandadas en el ámbito de la Fuerza 35, se hace imprescindible contar con sistemas de lanzacohetes, con rangos de alcance acordes con las dimensiones de las zonas de acción previstas para los escalones tácticos terrestres en dicho horizonte 2035.